Dedico a venderle a este hombre Llevaba Más de dos años Sin irme de vacaciones O sea, llevaba perfectamente dos años Sin parar de hacer lo que estoy haciendo Y en los pocos días que puedo decir Que no lo hice Fue porque estaba Estaba Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto La verdad es que En todo el tiempo que llevo en Twitch No he hecho en ningún momento lo mismo Parece que esta condenada guerra Ha enardecido las pasiones de todo el mundo Yo prefiero mis libros y mis conjuros O sea, si algo tengo Es justamente que no me gusta hacer lo mismo todo el rato Vale Vale Sí, pero bueno, a ver El 90% de gente que me ha calentado la cabeza O los he mandado a la mierda O se han mandado a la mierda ellos solos Lo cual hasta cierto punto me parece gracioso Vale Vale La verdad es que Nivelar encantamiento Está complicado Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual Tal como los demás grandes guerreros ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Es que cada vez que tengo el inventario lleno Dos sitios a los que tengo que ir sí o sí Este porque tengo una mesa ya lista para hacer pócimas Y una vez que tengo ya el tema de las pócimas A vender y comprar ganzúas Vale, ya no puedo mezclar con nada Pues no vamos Casi todo son cosas varias Pero es que no las uso Y ahora Una vez que me quita un montón de peso Pero seguimos con un montón de peso Venimos aquí Que va, que va Pesa un cojón y medio O sea, las pociones Cada poción es medio kilo Eh, ¿sí oye? Frien Ameko Amigo Oye ¿Quién me ha desaparecido un callita? Espero que algún día lleguemos a conocernos mejor A veces la diferencia entre la vida y la muerte es una montura ¿Sabes dónde está mi callita? Voy a intentar A ver Si me tepeo dos veces ¿Qué pasa? ¿Se han pirado? ¿Me atacó un carro? ¿Me acaba de atacar un carro? Bueno, pues mi mejor amigo me ha abandonado Ah, será porque los callitas simplemente se van moviendo por ahí Y en plan ¿Estaba por culo o qué? ¿Puede ser eso? A ver En el peor de los casos Si no me equivoco Vamos a probar Aquí fuera puede ser Que tuviese también callitas Estos no se movían O sí se mueven también Pero no están puestas Pero no están puestas su... Este callita te da la bienvenida Y a tu oro también Los caminos de... Nunca te oirán llegar Somos criaturas del desierto Los vientos del norte nos hielan hasta el puente ¿Necesitas algo? Hola Amigo Vale, bueno, pues O está aquí o está allí ¿Ves? 30 ganzúas Me ha costado encontrarle Las cosas como son Normalmente no se mueve tanto Mañana seguirás en el mismo sitio Vuelvas a hacer negocio He atravesado Echa un vistazo Es cada dos días Es cada dos días No te conduzca a tierra Echa un vistazo Cuando no tiene Simplemente pasas Y vuelves a mirar Si no queremos su oro Queremos sus ganzúas Si en el proceso conseguimos Oro Pues eso que nos llevamos Vaya por Dios Ya se ha ido Habrá vuelto Se va moviendo Entre Se irá moviendo De aquí Y aquí A ver No Ya no está aquí Pues estoy por buscar El mejor Romero Yui ¡Vuela pequeño! Vale Pues voy a mirar Algún mercader Interesante Y que a poder ser No se mueva Porque es que si se va a estar Todo el rato moviendo La verdad es que me interesa Nada más bien poco Ok, tranqui No se mueva Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Esto es un almacén general? No. 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 Bueno. No. 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 No.